Gracias Viña por no olvidarnos 15 años después Estamos de regreso, muchas gracias Hoy cumple años mi compadre Gidio Hace 20 años Lo conocí Trabajando con él en una serie de televisión Cumplimos 20 años Que nació nuestra provincia Mi compadre Gidio Representa lo mejor de las acordeones de Colombia Y quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso No se acerque mucho al monstruo que lo muerde, patrón Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos En tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años Y esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recuerdo en mi memoria de aquellos tiempos de Gidio Ella era una bis de Boston Que daba clases en la escuela Y le gustaba el español Y aunque hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos Y hablaba muy bien por ella Que bonito se debe Carito me habla en inglés Que me dice yo no sé Carito me habla en inglés Que bonito se debe Carito me habla en inglés Que me dice yo no sé Hey, idiot, don't be like that now, listen to me, you will pay attention. Hey, need you to write in English, muy perfecto, a paragraph. And tell me what you learned, don't you to aprender to be tanko, get your idiot, remember, not in accordion, until you finish the work you have. Yo me quedaba una sonrisa, yo me quedaba loquito, y después en el examen lo ponía todo al revés. Carito se fue del valle, yo la recuerdo cantando, porque me dejó muy triste y para su tierra se fue. Carito me habla en inglés, que bonito se ve, carito me habla en inglés, que me dice yo no sé. Carito me habla en inglés, que bonito se ve, carito me habla en inglés, que me dice yo no sé. Y yo no sé. Carito me habla en inglés, que bonito se ve, Que no me quiero morir Carito, chalito Que me muero por tu amor Carito, dime que sí Que no me quiero morir Carito, chalito Que me muero por tu amor ¿Cómo baila Chile la cumbia? Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Vamos, monstruo Arriba las manos Y no es un asalto Arriba las manos Arriba las manos Y no es un asalto Música Música Que importa la raza, tampoco el idioma Si al fin lo que cuenta, no buena persona Si es del altiplano, de tierra caliente Si al fin lo que vale, es que sea buena gente Que importa tu creado, si es sobre influyente Si al fin lo que vale, es la gente decente No importa si es blanco, si es pobre y famoso Si al fin lo que vale, es que yo sí Sabroso Gracias por ver el video